Tener en consideración es llenar el registro de costos. O sea, a diferencia de lo que hemos hecho nosotros ayer, que fue algo, hace unas cuantitas de mayor, no. Acá tenemos que llegar desde el diario hasta el registro de costos. Hoy día vamos a ver registro de costos dos veces, vamos a ver el tema de tópicos. Se acuerdan que ayer han visto un registro, un 10.1, ¿no? Pero hay ajustes. ¿Qué habrá ajustes? ¿Qué puede haber? Vamos a entrar a ver eso de casos especiales. Vamos a ver el estado de resultados. En el sentido de, ayer les hablaba del sobrante y faltante, ¿se acuerdan? Y un poco el problema con la 95, vamos a comentar de eso. Órdenes. ¿Qué implica órdenes? O sea, si ustedes tienen una hoja de costos, ¿cómo me la están sustentando? Nosotros estábamos con el estado de costo de producción. Ahora hay que trabajar algunas hojas de costo. Y vamos a ver también luego en el segundo bloque procesos. A muchos colegas no aplican producción equivalente. De hecho, el material de producción equivalente, ustedes lo pueden ver desde cuando se hizo el caso, está libre en internet para difundir. Porque la verdad, producción equivalente, ¿alguno se lleva costos por procesos para comenzar? No. Bueno, al menos acá en el grupo creo que hay una industria, nadie. Cuando llegaron acá el primer grupo fue, todos contadores de industria de acá de Lima, el primer grupo de costos, resulta que uno o dos llevarían procesos y ninguno aplicaba lo que vamos a ver que se llama producción equivalente. Que es algo que le dan duro en la universidad, trabajamos todos, pero el problema es que en la práctica tiene algunos problemas. Y también esos procesos como aterriza en el registro de costos. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día. La próxima sesión ya, el día, la siguiente semana ya les entrego el material de las dos sesiones que faltan. Bien, comenzamos entonces. Me siguen con el material, página 85. Ya ahí vamos viendo, usted lo tiene, vamos anotando, vamos viendo todo esto. La idea es qué operaciones, qué transacciones tengo y cómo de alguna manera esto se ha ido modificando. Bueno, el primer elemento del costo son los materiales directos. Obviamos, porque no estamos viendo un tema netamente contable, sino un tema contable, enfocado al tema tributario. Materiales directos, no materia prima, sino ya saben ustedes por qué el 1 se llama materiales y suministros directos. Entonces, obviamos ese tema, materiales directos. Ahora, el problema es el versus. A ver, Dionisio, pero una primera observación. Ayer nos habías dicho que habíamos visto que las materias primas eran materias primas, ¿no? Punto. No, no había, ¿verdad? Entonces eso de manufacturado, eso fue. Pero todavía esto se va a mantener este año, ya por si los van a estar llevando. Por eso no lo modifico todavía, porque si no, les doy algo que no plasma todavía. Cuando se haga conversión, es otra cosa. Tengo materiales auxiliares, no tiene ningún problema. No hay ningún problema. Y todo va a la 2. Eso tampoco. O sea, es que esto va acá, gente recontra. Fácil. Lo único que tú sabes es una compra tiene un almacenamiento. Eso está recontra sencillo. El problema es que si tú tienes un almacenamiento forzoso, tienes que tener un desalmacenamiento. Y muchos colegas no les gusta trabajar la figura del almacenamiento y desalmacenamiento. ¿Por qué? Porque a mí dicen, es que mira, si le voy a usar almacenamiento y desalmacenamiento, el problema que tengo prácticamente está referido al hecho de que no quiero usar CARDIS. No quiero usar CARDIS. ¿No? Entonces no voy a usar eso. Yo no hago, por eso no uso eso, sobre todo en servicios. Entonces habría que ponderar, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que debería haber un control de existencias. Si nosotros tenemos demasiados ítems de existencias, no es un tema de más CARDIS o menos CARDIS. Es un tema de control de almacén. Y no es un tema contable, es un tema de gestión. Eso nosotros, por ejemplo, cuando hacemos estudios contables, suena duro. Pero la verdad a veces una cosa es ser millonario probablemente, muchos lo ven así, otros vivir tranquilo. Pero si la gerencia no te ayuda, pues, si estás en una empresa que es netamente industrial con un montón de productos y tú todavía estás con la idea de que quieres ahorrar y por eso lo vas a hacer en Excel o te vas a comprar una macro, estás mal, pues. Es que nosotros mismos estamos alimentando el círculo con gerencia. Esto, si yo ya sé que tiene, ¿cuántos ítems de inventario tengo? Uy, nosotros la verdad tenemos como 60, 70, vamos con 100. No lo vas a manejar por CARDIS. ¿Cómo sabes si se robó o no se robó, se rompió o no se rompió? ¿Cómo hacen los cortes? Lo vas a hacer con, sí, es que el problema es Excel y cuántos practicantes voy a necesitar. Por lo menos 10, gerencia no me quiere neutralizar ni uno. Entonces, justo ese es mi dilema. Es un tema de gestión. Si tengo bastante inventario, necesito control. Y no esto, sino un control general. Eso también hay que tener cuidado. Por eso es que en la práctica, bueno, sobre todo en servicios, porque el resto, la mayoría siempre me dice, no, lo trabajamos así. Almacenamiento y desalmacenamiento. Y cuando hago el desalmacenamiento, o sea, fíjese que la 61 se extorna. Si acá ingresó 1.800, acá 500 y 400 se está extornando. Eso tiene una consecuencia. Acá la consecuencia se va a una 9. Y cada vez, cada vez que nosotros tenemos ahí una 9, cada vez que tenemos una 9, usted puede observar que aparece, pues, el registro de costos. O sea, la pregunta es siempre, nosotros hemos visto los cuadros y ustedes se ven ahí y le dicen, ah, está fácil. De la 9 lo traslado. Pero si, digamos, ustedes quieran trabajarlo, entre comillas, online, me dicen, dentro de mi libro diario, ¿qué tiene que pasar para que? Ya, si yo quisiera llevarlo automáticamente, pa, pase al registro de costos. Entonces, que aparezca la 9. Porque la 9 tiene un nombre, se llama consumo. ¿Sí? Ahí nosotros tenemos los consumos. Entonces, perfecto, la 61 con la 2. Lo importante, cuando yo llevo almacenamiento y desalmacenamiento, es que puedo controlar stocks. Ah, tengo 1.800. Y acá está saliendo 500 y 400, me está quedando un stock. Por lo tanto, 9 a la 71. Y ustedes ya saben en qué va a terminar esa 9, ¿no? Se va a acumular mensualmente y luego vamos a llevar el registro de costos. Ahora, a muchas personas, ya lo dijimos ayer, no, yo no trabajo eso. ¿Se acuerdan de la limitación de la 656, no? Usted produce, usted fabrica, usted labora un bien. Sí, yo soy. Entonces, no puedo usar eso. ¿Quién lo prohíbe? Dijimos el plan contable general empresarial. Eso lo vimos ayer en la 656. Pero, sin embargo, por ejemplo, una empresa de servicios, una empresa comercial, probablemente no a esto, a una cuenta de gasto operativo, podría estar por acá. 656, 40, 111, 42, de frente a la 91. La única existencia que admite trabajar el consumo directo, ¿cuál es? Esta de acá. Esta de acá. 6 a la 9. Plan contable general antiguo, revisado, ¿se acuerdan cómo era? Hasta la 60 lo mandaban. 60, dicen, no, no, esto ya está desde el año 2011, o sea, son 2011 a la fecha. No es así, ¿ya? Entonces, es la única. Y recuerdan, ayer decíamos que los suministros daban como un concepto de ser algo adicional, algo accesorio. Por ejemplo, una empresa comercial puede tener suministros, ¿no es cierto? Pero no necesariamente va a ir a costo, puede ir a gasto también. Pero eso lo vamos a ver en la sesión 3, cuando veamos un cuadrito ahí de una RTF. Bien, perfecto. El primer elemento, el costo, ya sea 90, para mí la 90 va a ser un producto, ¿ya? X. Y la 91, ¿qué es? Es un servicio. Entonces, de acuerdo a la codificación que tú le vas dando de plan contable, vas identificando y vas agrupando. Órdenes, estamos con un sistema de costos por órdenes. Eso lo vamos a ver después también. Bien, ok, perfecto, bacán. Y vamos a la mano de obra. No necesitamos hablar mucho, mano de obra hoy en el Plame. Usted sabe que se divide en dos segmentos particulares. Tenemos dos segmentos particulares. El primer segmento se refiere a las remuneraciones y el otro segmento se refiere a los beneficios sociales. ¿Ya? La pregunta que uno se hace es demasiado obvia. A ver, a ver, a ver. Si yo tengo gente en planta, ¿sí? Yo le pago una remuneración. Sí, por tantas horas. Eso llama tareo. Por 20 horas, 40 horas, 50 horas. Yo sé cuánto me cuesta cada hora, ¿no es cierto? Cada hora porque está trabajando. Lo que yo me pregunto, aunque suene medio raro, es, ¿y las vacaciones? Porque esas personas tienen vacaciones, ¿no? Y lo más probable es que tú esperes, no, yo lo que hago es provisionar vacaciones. ¿No? Provisionar vacaciones. Y eso va a afectar al costo. Y la pregunta es, ¿esas vacaciones a cuántas horas corresponden? Porque hora hombre es hora de trabajo, ¿no es cierto? Cuando tú laboras, ¿estás generando vacaciones? No, 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 no entiendo. O sea, porque trabajo me da mi remuneración. Pero, ¿me dan vacaciones por eso? No, no, me van a dar todavía cuando cumpla el récord vacacional todo el año, ¿no? Porque puede no cumplirlo. Gratificaciones me dan. O sea, conforme voy trabajando me dan gratificaciones. No, vamos a esperar hasta julio o diciembre para que me den. Entonces, ese es el dilema de los beneficios sociales. Durante mucho tiempo la pregunta era, ¿qué cosa es mano de obra directa y qué cosa es mano de obra indirecta? En la planilla que ustedes tengan con respecto a sus costos, hay que ver cuál es directa o indirecta. La que es directa definitivamente es los obreros, en lo cual usted sabe cuántas horas de las que llenan el plan dedica producción. Ah, no, ¿sabes qué? Tenemos cinco trabajadores. Yo le llamo el plan y lo llevo a las horas y esas horas netamente son de producción. Está más que claro, son mano de obra directa. Dos, usted dice, no, ¿sabes qué? Nosotros tenemos la planilla de recursos humanos, pero la verdad, la verdad, no tenemos control por hora. No hay control por hora. ¿Sí? No hay. Uy, ¿y ahora qué hace? No puedo decir que sea directo, porque no le puedo enseñar una hora. Ni kilos, ni litros, ni gramos. ¿Recuerdan ayer, para que sea directo, que tiene que tener una unidad de medida? Kilos, soles, no, no, soles no es. Kilos, litros, gramos, horas. No lo tengo. ¿Y ahora qué hago? Pues sencillo, si no es directo, se convierte en indirecto. Y justamente hoy día vamos a ver cómo llegará. Ayer, más o menos, si ustedes se dieron cuenta cómo iba el 1, 2, 3. Hoy vamos a aprender qué hay con el 4, 1, 4, 2, 4, 3. ¿Ya? Pero entonces nosotros tenemos ahí el pequeño cuadrito. Mira. Esto va a ir para el bien. Esto va a ir para el servicio. Vamos a conseguir la remuneración como directo. Es salud, yo lo voy a mandar con directo al bien. Yo ni diciendo así, también igualito. No, es cuestión de criterio. Esto mucho es de criterio profesional. Yo, bueno, le digo, bueno, beneficio social es el mando indirecto. Porque yo no sé qué parte va, qué parte. No, para que me entran dilemas. Yo sé que lo que te trabajo es tu jornal, tu remuneración. El resto es indirecto. Después vamos a ver cómo distribuimos. Porque yo no sé qué parte va, qué parte no va. Entonces, en vez de ponerme a filosofar, de frente a indirecto y punto. Es salud también. Entonces, de tal manera que nosotros entendíamos lo siguiente. Observa. Acá está nuestro asiento de... Voy a dividir... Ah, perdón. Voy a dividir la hoja para poder trabajar esto. Ahí está. Para trabajar este tema que tú lo tienes. Ahí está. Entonces, fíjate cómo te va apareciendo. A ver. Tú me dices, ya. Lo directo, a ver. Lo directo de servicios y lo directo del producto. Los dos primeros son producción. Ok. Tengo mil y mil cien. ¿Cuánto sería? Dos mil cien. Perfecto. Es directo. Mil cuatrocientos. Acá está mil cuatrocientos. Es directo. El resto es por distribuir. Yo me dices, disculpa, ¿qué es por distribuir? No entiendo mucho. Ya, te dije que son estos que están en verdecito. Si yo sumo esos tres que están en verde, me va a salir mil ciento noventa. Que es el costo indirecto. Ah, qué curioso. Me dijiste que lo que está en rojo ya va al registro de costos. Teóricamente, si quisiera manejarlo de manera en línea. Pero, ¿y el costo por distribuir? ¿Por qué no le estás colocando con amarillo? No, es que falta un proceso. Yo pensé que cuando tenía costos era un, dos, tres, cuatro, uno, cuatro, dos, cuatro, tres. No. Cuando tú tienes costos es como lo que hemos hecho ayer. Un, dos, tres. Pero me queda la duda. ¿Y cómo se hacen los costos indirectos? Para trabajar los costos indirectos, yo requiero sustentar una hoja o un papel de trabajo junto con la distribución de los costos indirectos que vamos a hacer en un momento más. Ya, entonces yo ya tengo un costo indirecto. No te olvides que ese costo indirecto a qué corresponde. Bueno, Dionisio le está poniendo unos beneficios sociales y él es salud. Discutible, pero ahí está. Operativamente está. Excelente. Ya lo tenemos. Entonces dejamos eso. Muy bien. Y sigo avanzando. A ver. Recibo los servicios de un tercero, un contratista para la elaboración de diagramación de textos. Es para un servicio. 638-4011-42913. O sea, ya está en amarillo. ¿Qué me significa que está en amarillo? Que afecta costos. Ya, más adelante vamos a ver. Ah, excelente. ¿Qué más? Tenemos depreciación. Ya. ¿Qué más tenemos? Depreciación. Perfecto. Ahí está mi depreciación. Pero cuando tú tienes depreciación, a veces tú dices, oye, yo tengo un equipo, ¿sí? Sí, pero no sé si lo uso en producción de bienes o prestación de servicios. Porque ambos lo usan. Por ejemplo, la computadora, todo eso, eso yo lo uso en producción. Está en producción. Pero ahí también prestamos servicios y también fabricamos bienes. ¿Y cuál es el problema que tienes? No sé, bueno. La verdad que se usa para todo, pero no sé cómo separar. Ah, ya, cuando no sabes cómo separar, entonces, ¿qué tenemos? Un costo indirecto. Y el primer paso, cuando dices, no te haces bolas. De frente le mandas a costo por distribuir. Por eso es importante tener dentro de nuestra 9 ese concepto que se llama costo por distribuir. Es muy importante tener eso. Porque si no, no te funciona. ¿Ya? Entonces, tenga más procesos. No, ahorita estamos haciendo, hoy día lo que estamos haciendo en este primer bloque, la bolsa. ¿Qué estás haciendo? Imagínate que tus costos son una bolsa. Y estás colocando todos los insumos en esa bolsa. Exacto, se está acumulando. Luego vamos a ver procesos. Bien. Ok. Entonces, llega el fin de mes. Ya, llega el fin de mes. Y entonces tú dices, bueno, Dionisio, ¿y ese costo por distribuir cuándo vuela? ¿No? ¿Y ese costo por distribuir cuándo vuela? Estamos en la página 86, por favor. Estamos en la página, en la página 86. 86, 86. Muy bien. Y la pregunta es demasiado obvia. ¿Cómo trabajar esto? ¿Cómo llegar al 4.1, 4.2 o 4.3? Disculpa, no hay un libro, un material así, bueno, extranjeros sí hay, hay bastantes libros de costos extranjeros que pueden conseguirlo en la, bueno, pueden comprarlo, pueden conseguirlo en la biblioteca. En los libros de contabilidad ahí están costos bastantes, ¿no? Por ejemplo, me dicen, bueno, en mi caso, Polimeni, estuve acostumbrado a ese año, no le veo gran importancia. Oye, pero, ¿sabe cuál es el problema de Polimeni, de Orgen, de Ramírez Padilla, Baker Jacobsen y Ramírez Padilla, ¿no? Neuner, que es más antiguo. ¿Cuál es el problema? Es que no dicen, en plan, contarle peruanos. Te dicen en sus propias cuentas. Está bien para leer, pero cuando quiero operativizar no funciona. Ah, eso es el problema. Si tú quieres, bueno, es que ahora las tesis de ahora, SUNEDU, no son como las de antes. Busquen en la universidad tesis de hace unos, antes SUNEDU, se van con AFU, unos 3, 4 años, hacia atrás, vuelvan a su universidad, revisen, y les apuesto que hay tesis exactamente sobre costos, con plan contable y todo eso. No les puedo citar otra fuente, ¿ya? Porque, no, ahí me dicen, yo quisiera ver con monografía, no voy a ir al curso de costos del profesor, la vergüenza. Consíguete una tesis, sacale copia y vas viendo ahí el proceso. Vas reforzando, ¿ya? Ahora, dos, también puede estar ahora SUNEDU y toda universidad. Usted desde acá, antes era difícil, ¿no? Uy, que voy a conseguir una universidad de la UPAU, voy a conseguir una tesis ahorita de la Lima, de la Pacifica, de cualquier sitio. SUNEDU ha habilitado un repositorio, obligación para toda universidad licenciada y no licenciada, de tal manera que usted ve, no todas las tesis, incluso tiene que ver las que son mejores. Por ejemplo, si está en minería, por ejemplo, en la tesis de Lima, en la de posgrado en tributación, o sea, me estoy en tributación, ahí está costo de explotación, tratamiento tributario, todo bien bonito. Y eso es una muy buena fuente de información para nosotros leer. Porque a veces los libros, algunas editoriales acá en Perú que sacan costos son muy, no trabajan procesos, entonces ahí nos quedamos cortos. Sin embargo, recomendaciones, bueno, a nivel global, no sé, por ahí hay un libro de Díaz Mosto. Si alguien conoce, ¿cuál es uno de Díaz Mosto o no? Usted sí. Estoy haciendo selección etaria, se llama, por edad, a la vista. Díaz Mosto, mejor no digo que conozco, me decís, uuuh, ¿qué es? Díaz Mosto. Otra vez me saca de la cacha un colega y dice, oye, yo tengo otra idea de Díaz Mosto. Es un ingeniero de la uni, pero bueno, hasta donde yo sé. Sí, pero sin embargo ahí puso sus cositas ahí, y por ahí puede ser, no está en el plan contable, pues, no hay. Es la verdad, una tesis o no, es algo que vuelvas a la universidad y hay algún profesor que te recomiende ese tema. No sé si en técnica, alguien en técnica, no sé, en algunos de los institutos, porque los institutos trabajan de mejor manera. ¿Ya? Entonces que les permita abrir un poco más. Acá lo resumimos todo a un proceso que va, pero sin embargo a veces uno quiere profundizar más o investigar más, eso es pertinente. ¿Ya? Bien, vamos, volvemos al tema. Entonces, mensualmente yo tengo que agarrar y prorratear mis costos indirectos. O sea, yo ya sé que cómo sale el 1, 2, 3. ¿Te acuerdas de dónde sale el 1, 2, 3? Del mayor de la 9. ¿Sí? Pero ¿cómo sale el 4, 1, 4, 2, 4, 3? Tienes que hacer el prorrateo. Seguramente algunos de ustedes, todos hemos llevado curso de costos en la universidad, nos acordaremos la cara del profesor, donde decía prorrateo, costo indirecto. Si no nos lo recordamos, ahora vamos a ver. Pasos para hacer un prorrateo. Ok. Recuerda, acá tenemos nuestra mayorización de costos por distribuir. Quiere decir que todas las 9.20, todos los montos que yo tenía, observemos, o sea, lo que tenía acá, ahí está, mira, 1.190, ok. Y por acá, 1.400. Acá están los 1.190, son estos tres, ¿no? Y ahí está la depreciación, ok. Partimos de ahí. Quiero llegar a que estos costos indirectos aterricen en un 4. O sea, hay un 4, 1, 4, 2 o 4, 3. ¿Cómo es la cosa? Paso número 1. Para cada concepto yo tengo que aplicarle su base de distribución. Ahí, eso estamos en la página 86. ¿Ya? No te olvides, ¿no? Seguramente te acuerdas, ¿no? Por ejemplo, la luz. Todos hemos tenido ese problema. Entra la luz, entra el consumo de luz, entra el recibo. Ahora, pues, ¿cuánto es la parte que corresponde al área administrativa? ¿Cuánto es la porción que corresponde al área de planta? ¿Qué haces ahora? La luz. Bueno, una base de distribución sería en función de los focos. No, 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 Dionisio, no trabajamos de noche. ¿En función de los tomacorrientes? Podría ser. No, no, mejor en función del personal, porque cuando hay más gente en esa área, hay más luz. O sea, consume más. Ah, ya otros dirán, ¿no? Es muy arbitraria la selección de bases de distribución. No hay una verdad. Aquí, los cuatro colegas de allá pueden estar en el mismo sector, en la misma empresa, y cada uno puede usar una diferente base de distribución. No se sienta mal de su base de distribución. Más bien que tenga lógica para que usted lo justifique. Por ejemplo, lo coloco yo, si se puede decir cualquier cosa. Es salud, horas hombre del personal, se me ocurre. Podría haberle puesto costo de la mano de obra también, ¿no? Una base de distribución. Para depreciación le estoy poniendo horas de atención. ¿No quiere? La base. Más que todo para ver los procedimientos. Observe. Hay algo muy importante. Dionisio, abrigo, ¿entre cuánto queremos distribuir esto? Ya te dije, estamos costeando en órdenes dos cosas. Un producto y un servicio. ¿Ya? Ah, va acá. Bien, entonces yo necesito trabajar eso. Ratio. Paso dos. Determinar el factor de distribución. ¿Cómo es que yo determino el factor de distribución? Es un ratio. Dice, lo que quiero distribuir entre la base de distribución. Por lo tanto, lo que yo tengo acá, lo que yo tengo acá, es el cuadro de información acerca de mi base de distribución. O sea, me dice, para bienes, el área de bienes ha consumido tantas horas. Y servicios, tantas horas. Ok. Oye, y horas de atención, para bienes 70. Y para servicios, 34. Ahí está ahí. Los totales 4200 y 104. Tienes que trabajar tú, tu base de distribución. Es importante que una base de distribución esté presente en todos los centros de costos que tú vas a costear. Disculpa, ¿qué voy a costear? Dos cosas. Un producto y un servicio. Si tuviera 20 productos, yo necesito, y estoy costeando 20 centros de costo por 20 productos, necesito que esa base de distribución esté presente en los 20 productos. No es el que esté en uno, en otro no, en otro sea difícil, descartado. Tiene que estar en todo. ¿Ya? Va acá. Entonces dejamos eso y tenemos estos datos. 4200 y 104, no te olvides. Para los dos primeros había, perdón, para los tres primeros era hora sombre, para los tres horas de atención. Ok, bacán. Entonces tú agarras, ahí está. ¿Por qué en los tres primeros es 4200? Porque es en función de hora sombre. ¿Y por qué en los últimos le estás colocando 104? Le estoy colocando 104 porque son las horas de atención. Y disculpa, ¿y qué es lo de rojito? Rojito son los costos indirectos. Mira, 315, ahí está. 291, 583, 1400. Ah, entonces estás distribuyendo los costos indirectos entre la base de distribución. De tal manera que lo que tú tienes acá es el factor de distribución. ¿Qué contra es sencillo? Seguramente ya se acuerda porque esto lo tenemos, trabajamos. Por si acaso, acá estoy costeando un servicio. ¿Ya? ¿Para qué bien? Pues, por gusto, no. En este primer caso estoy costeando también un servicio. Vamos a ver cómo va, ¿ya? Bien. Fácil. Entonces, si tú ya tienes tus dos centros, 90, 90. ¿Por qué le usas 4, Dionisio? ¿Te acuerdas? Ya sabes, ¿no? 1, 2, 3, directo. 4, indirecto. ¿Sí? Ahora está. Bien, bacán. Entonces, dice, 90, bien, servicio. Bien, servicio. Bien, servicio. ¿No? Ahí está la base de distribución. Disculpa, ¿de dónde sacas esto? De acá, ya te dije. Para horas sombre. Para, atención, está para acá el centro. Y lo multiplico por el factor. Ah, ¿ya? Entonces, lo multiplico, lo multiplico, lo multiplico. Debo sacar los factores de arriba. Y lo multiplico. Y te puedes dar cuenta que coincide justamente con los costos indirectos. De tal manera que ahora el costo indirecto ya lo tienes. ¿Cuánto es para un producto y cuánto es para un servicio? Esto lo hacemos, lo revisamos. Si no nos acordamos, hay que volverlo a hacer. Ya eso lo hemos hecho en la universidad. Yo creo que se están costeando, está presente ese concepto. No es cosa del otro mundo. Lo que sí más bien hay que tener para hacer el asiento contable, se les sugiere una tabla de distribución de los costos. Obviamente, a veces lo trabajan de manera global. Eso yo lo voy a trabajar en procesos. Y tenemos nuestra hoja de distribución de costos. Ya, ok. Por este lado puedes ver listado el mayor de la nueve. Es salud, vacaciones, gratificaciones, depreciación. Ahí está. Tus dos quinientos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Me tienes que mostrar el prorrateo. Empiezas a bajar. Menos trescientos quince. Porque ya sabes de esos trescientos quince cuánto va para el producto y cuánto va para el servicio. Igual. Ya, también. Disculpa, ¿de dónde sale esto? De acá arriba, mira. Recuerda. Los trescientos quince, ciento setenta y dos cincuenta, ciento cuarenta y dos cincuenta. Por lo tanto, acá tú tienes ciento setenta y dos cincuenta, ciento cuarenta y dos cincuenta. Y el otro. A ver, el otro va a demostración. A ver, el dos. Ahí está. Ciento cincuenta y dos cincuenta y dos cincuenta y dos cincuenta y uno cincuenta y uno cincuenta. Ahí está. Ya, perfecto. Ya lo tengo. Disculpa. En tu cuadro, ¿qué significa CT? Código tributario, costo total, ¿qué significa? Código tributario del elemento del costo. Ya, ok. Entonces aquí es donde yo coloco cuatro dos o cuatro tres. Fácil, ¿te acuerdas qué es cuatro uno? Materiales y suministros indirectos. ¿Qué costes dos? Mano de obra indirecta. ¿Y qué costes tres? Otros costos indirectos. Que lo vimos ayer. Yo le digo, ¿y por qué le pones a estos cuatro dos? Sencillo, mira. Es salud, vacaciones y gratificaciones. Es indirecto de mano de obra. Ah, ya. Y cuatro tres, ¿por qué le pones? Porque es depreciación. ¿Sí? De esa manera se ensambla. Entonces tú le colocas ahí el código del elemento del costo indirecto, el código del elemento costo tributario. Ya lo tienes. Entonces te sale de manera muy sencilla, te sale automáticamente ya el asiento de prorrateo. De tal manera que tú dices, a ver, 90, 42, ahí está, 172. 90, 42, el otro, 159. 90, 42, 319. Así sucesivamente. Y del otro lado, también está la 91. La 91, 142, 50. Y así sucesivamente. De tal manera que tú cuentas costos por distribuir, ¿qué doy? Cero. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer mensualmente si es que usted tiene costos indirectos. Y si a usted le preguntan, disculpa, ¿aprendiste a llenar los registros de costos de SUNAT? Sí. ¿Y sabes cómo usar el 4, 1, 4, 2 y 4, 3? Sí. Primero tengo que hacer el prorrateo respectivo. Si no hago el prorrateo, no funciona. ¿Ya? El 1, 2, 3 es automático. Porque es directo. El 4, 1, 4, 2 y 4, 3, no. No lo es así. Ya. Entonces, ¿cómo quedaría mi insumo? Ahorita vamos a trabajar ya, he llenado el registro de costos. ¿Cómo quedaría mi insumo? Quedaría así, pues, mira. Producto. Y al otro lado tenemos el servicio. No se preocupe. Tenemos el producto y el servicio. Olvídese de esto, ¿no? Porque no es común. Esto sí lo tenemos, esto lo tenemos y esto lo tenemos. Lo único que nos faltaba es esto. Solo que aquí era fácil, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, ¿no es cierto? Era fácil. El problema era esto. Y esto hemos aprendido ahora. ¿De dónde sale? Un prorrateo. Papel de trabajo. Para llegar a esto tiene que haber un papel de trabajo. ¿Cómo llegó usted ahí? A un ratito. Muestro los papeles de trabajo, cómo centralizo, cómo hice. Y llegué. Igual pasa para el producto X. Igual tengo el servicio. ¿Ok? ¿Sí? Solo que ayer nosotros de aquí llenamos el registro de costos. Ahora nosotros hemos visto todo el proceso para llegar a esto. ¿Ahí terminó? No. Todavía falta. ¿No es cierto? Porque nosotros no sabemos. El costo no queda así. ¿No es cierto? Esto tiene que ir a una cuenta de balance. Y de ser el caso se va de venga. Pero en un momento más utilizamos esto. Bien. Excelente. Entonces vamos a hacer nuestro cierre de costos. Y de paso que adelantamos un poquitín el cierre tributario. ¿Ya? El cierre tributario. Vamos a adelantar un poquitín el cierre tributario. A ver, a ver, a ver. Primero, manufacturado. ¿Ya? ¿Cuánto tenemos en el producto X? 4.593.97. ¿Sí? Ok. Ahí está. Ahí está. Bacán. Entonces veamos nuestra dinámica. Cierro la 9. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy cerrando. Disculpa. ¿Está cerrando a fin de año? No, no, no. No estoy cerrando a fin de año. Si yo determino mis costos mensuales, este cierre tengo que hacerlo mensual. No es que sea a fin de año. Ok. Bacán. Ahora, yo puedo tener varias posibilidades. Por ejemplo, la primera posibilidad es de que esto esté en proceso. Que vamos a ver cómo afecta el registro de costos. ¿No? Porque lo que hemos hecho ayer ha sido unos cálculos así al azar. Acá quiero ver con las posibilidades. Primera posibilidad de que esto esté en proceso. Entonces quiere decir que todo esto, ¿a dónde va a ir a parar? A la 23. Ok. Otra, de que esto se ha terminado. Ah, si se ha terminado, entonces todo va a la 21. Disculpa. Pero en realidad agrupamos varias cosas acá. Acá hay varios productos. Entonces una parte será 23 y otra parte será 21. No se olvide que tanto la 23 como la 21 se mueven con la 71. Hay colegas, hoy día me pasó eso en una consultoría, colegas que trabajan con la 23, pero hacen lo siguiente. O sea, compran depreciación, 23, 39. Compra de suministros, 23, 40, 11, 42. Planilla, 62. Y la parte de costos, 23 a la 41. O sea, todo con la 23. ¿Y por qué todo le mandas a la 23? Es que así hacemos. Bueno, eso no funciona con el Plan Contrales General Empresarial. Claro, porque sabes, la 23 así va a estar asociada a un pasivo. Y en realidad la 21 y la 23 por dinámica de cuentas se mueven con la 71. Esa es una regla clara. Y los colegas venían porque cuando se iban a su balance de comprobación no les salía nada. O sea, querían aplicar el proceso de cierre. No sale. La 71 es muy importante. La 71 es tan importante como la 61 en una empresa comercial. Tú sabes, en una empresa comercial tiene que haber 61, ¿no es cierto? Claro, porque si se tiene la 61, ¿cómo es aquel costo de venta? Es imposible. En una empresa industrial y en una empresa de servicios, ahí vamos a ver. Por eso es que estoy haciendo algo similar. Tiene que haber una 71. ¿Contra qué? Contra la cuenta de existencias. Contra la cuenta de inventarios. Contra la 2. Contra la 2. Disculpa, ¿la 71 es un ingreso? No. No es un ingreso. La cuenta 71 no va a resultados por función. Es una cuenta de naturaleza. ¿Ya? Entonces tiene que estar la dinámica. Sí. No es que nos hayan... Y es la única forma. No hay otra. O sea, hay colegas que le... Pura 21, pura... La verdad que no sé cómo lo llevan. Bien, entonces yo tengo 23 y tengo 21. Perfecto, perfecto. ¿Y qué pasa? Bueno, señor, como yo tengo la 21, probablemente pueda haber vendido una parte de eso. Los 4.000, voy a vender 2.000. Por lo tanto, ¿va a quedar en estos cuánto? 2.593.97. Pregunta, ¿para el registro de costo necesito saber cuántas unidades es eso? Es la pregunta. Vamos a resolverla en un momento más. Repito. Para producción de un bien, para su NAD, para llenar el registro de costos, ¿ah? Que vamos a hacer esto, el registro de costos. ¿Necesito saber cuántas unidades corresponden? Sí, para registro de costos. Para los registros que vimos nosotros, sí. Vamos a averiguarlo, vamos a averiguarlo. Bien, entonces está la dinámica, ¿no? Cierro la 9, 21 o 23 contra la 71 y la 21 contra la 69. O sea, sencillo. Luego lo vamos a atrapar. Todo esto vamos a revisarlo con registro de costos. Servicios. Uy, servicios sí me han dicho que es bien difícil hacerlo, me dicen, ¿no? Ahora que tienes caliente el tema de un bien, entender servicios se te va a hacer mucho más fácil. De hecho, nosotros tenemos un módulo de servicios. O sea, llamamos todo bloque solo para servicios. Pero, bueno, ese es el tercer bloque. Pero acá adelanto un poquito. Mira, ¿cómo sería un servicio? Cierro la 9. Me aparece la 21 contra la 71. Y la 6, 9, 4 con la 21. Disculpa, no es posible que el costo de servicio esté en la 21. No es que esté, es simplemente una cuenta puente. ¿Sí? Una cuenta puente. Esto se vuelve. Disculpa, yo estoy muy apurado. ¿Y qué pasa? Yo no quiero usar la 21. ¿Qué opina? 6, 9, 4 contra la 71. Si quieres. Porque la 21 de servicio no existe. ¿En el servicio la 21 existe? No, no. Es un tema de vengamiento. La 23 no existe tampoco. Es un tema de vengamiento. Pero eso lo vamos a ver en costo de servicio. Estamos simplemente para que tú veas. Ah, mira. El costeo de un producto al costeo de servicio es casi similar desde el punto de vista del registro cuantial. ¿Varía? No, ¿han visto varía? No varía. No varía en gran cosa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, dígame. Sí. Cuando uno llega a la declaración, ahora no hay una declaración jurada. Sí. Entonces, tenemos gastos de ventas y gastos de ventas. Y es puesto, en la cuenta 91. ¿Costo de servicio? Costo de servicio. ¿Cómo está en grado? ¿Eso está en las 69? Sí. Pasa a las 69. Y tiene que estar estructurada. Y para eso tenemos el registro de costos. Oye, pero no estoy obligado a usar registro de costos en servicio. Pero eso vamos a ver en la sección 3. Solamente acá estoy viendo para que vean cómo órdenes funcionan para un producto de servicio. Pero hay otras formas de costeo. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? A continuación, usted, del material. Yo le he pasado a las 94 de ventas. ¿Y algún problema? ¿O yo no he trabajado con...? Sí, pero eso lo vamos a ver. ¿Es un plan? Sí, sí, sí. Yo sé que probablemente le cuadre. El problema va a ser que usted tiene ventas, no tiene costo de ventas. Tiene 94 y 95. No se sienta mal. Hay varios que hacemos eso. La idea es... ¿Dónde lo mando? No. Es que existe un costo de servicio. Claro. Que tiene que ir a las 69. Que tiene elementos del costo. El único problema es que no pasa por existencias porque existan, sino es por un tema de vengamiento. Entonces, siempre ha sido nuestro talón de Aquiles de muchos el costo de servicio. Pero eso lo vemos en el módulo 3. Acá solamente quiero que más o menos se den cuenta... Uy, el costo de servicio es de otro planeta, ¿no? Es muy similar el ensamble al de un producto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar a continuación? Usted va a sacar la página número... La 89. Tenemos acá la 89. Y tenemos la 90. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, usted la saca afuerita. ¿Ya? Vamos a proceder a trabajar con... ¿Con qué? Con los mayores, pues, ¿no? Entonces, con tal como lo hicimos anteriormente. Entonces, vamos a pasar a ver registro de costos. Entonces, mientras usted lo saca... A ver, yo voy a configurar acá esto. Un momento, por favor. Bueno.